Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Espero que bien. Y si no, es la oportunidad de transformar todas esas cosas en la vida que en este momento no te hacen bien, no te hacen sentir feliz, no te hacen sentir contento. Hoy vamos a hablar precisamente del poder creador de los seres humanos, de cómo el pensamiento influye tanto en las cosas que pasan en nuestra vida. Pero ojo, este poder creador para las cosas que nos gustan y también para las cosas que no nos gustan, depende de la energía que tengas cada día. Esto nos lo va a contar Caro Ortega, esta hermosa mujer que nos acompaña, que sabe tanto de emociones, que ha verificado con sus experiencias, con sus resultados y que ahora se ha dedicado también a impundir esta información en el mundo entero. Caro, bienvenida, ¿cómo me gusta verte? Ya, Anita, no, yo feliz siempre de estar en este programa lleno de contenido de valor, que aporta tanto a la sociedad, que aporta tanto a las familias. Entonces, para mí siempre será un placer estar aquí contigo hablando de estos temas. Y gracias a ti cumplimos este propósito. Caro, somos seres poderosos y creadores por naturaleza. ¿Por qué crees en esta afirmación? Mira, todos los seres humanos somos creadores porque provenimos de un creador. Entonces, si empezamos a entender que hay un creador y que nosotros somos una extensión de esa creación, de ese creador, tenemos el poder creador en nuestras vidas. Pero también en ese libre albedrío tenemos el poder destructor. Todos los seres humanos podemos crear o podemos destruir. ¿Y cómo se origina esa creación? El origen de todo es el pensamiento. Lo primero que los seres humanos llegan a nuestras vidas es un pensamiento. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Eso es una cosa loca, la cantidad de pensamientos que podemos crear. Lo que pasa es que la mayoría de esos pensamientos son repetitivos y negativos. Y en esa frecuencia empezamos a vibrar. Entonces, si estamos enfocados en tener pensamientos negativos, pues eso es lo que empezamos a vibrar y a traer del universo. Por lo tanto, ahí no estamos creando, sino todo lo contrario. Estamos destruyéndonos. Y replicando, replicando lo que viene ahí funcionando y hablando hace muchísimo tiempo, repitiendo lo que otros te dijeron y creando de lo mismo y más de lo mismo. Pero entonces la gente se pregunta, caro, y estoy segura que muchos alumnos y muchas personas que van a tus talleres te lo cuestionan, ¿y entonces cómo voy a crear yo las enfermedades si es algo que es destructivo? ¿O cómo voy a crear yo entonces una mala situación económica? ¿Cómo voy a crear una separación? ¿Qué responderías? Mira, tenemos tres superpoderes. Está el poder creador, tenemos el poder sanador y tenemos el poder de la manifestación. Esos tres superpoderes los vamos haciendo o por acción o por omisión. El 94% de las enfermedades son generadas o creadas desde las emociones no gestionadas. ¿Esto qué significa? Que si lo primero que ocurre en nuestra vida es un pensamiento, lo que nosotros interpretamos de ese pensamiento, es decir, el significado que le damos a ese pensamiento, provienen de nuestras creencias. Y esas creencias provienen de unos patrones sociales, culturales, o de las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Entonces, interpretamos esos pensamientos categorizándolos de buenos o malos o negativos o positivos de acuerdo a nuestras creencias. Un ejemplo, Caro, un ejemplo para mostrárselo así con plastilina a la gente que apenas está empezando con estos temas. Por ejemplo, si en el mundo donde estamos en este momento en Latinoamérica, una creencia o un pensamiento es que el hombre debe tener una sola mujer, que debe ser un hombre o una mujer, una pareja, uno y uno, ¿sí? Acá, en este lugar geográfico donde vivimos. Si nos vamos para el oriente, si nos vamos para Arabia, ¿sí? Un hombre puede tener cinco mujeres, seis mujeres. Y allá no está categorizado ni como malo, ni como bueno, ni como infidelidad. Es una creencia, una conducta, un tema cultural, por lo tanto allá se interpreta que eso está bien visto. Pero en Colombia y en Latinoamérica no está bien visto que el hombre tenga cinco mujeres, ¿no? Por las creencias culturales. Entonces, fíjate cómo un acto, dependiendo del lugar geográfico donde esté, puede ser categorizado como algo bueno o como algo malo. Y eso viene en la interpretación, en la cultura y en todo lo que nos rodea. Entonces, lo primero que se origina es el pensamiento. Ese pensamiento tiene una interpretación que proviene de unas creencias. Y eso es lo que nos lleva a generar una emoción. Y las emociones, ese pensamiento te puede generar tristeza, ese pensamiento te puede generar felicidad o alegría, ese pensamiento te puede generar rabia. Pero es tu verdad, es tu creencia, es tu interpretación, lo que te lleva a experimentar una emoción. Y con esa emoción, si no se gestiona, se convierte en un sentimiento. Entonces, el sentimiento es lo que permanece en ti, dependiendo de esa emoción que transitó en tu vida y no supiste gestionar. Una tristeza se puede convertir en una depresión, porque tú no logres definir el origen de esa tristeza, el por qué llega esa tristeza a su vida, para qué llega esa tristeza a tu vida, qué aprendizaje tienes de esa situación que te causó dolor, sino simplemente te quedas involucrado, te quedas incorporado en una emoción sin gestionar y finalmente termina convertido en una depresión. Y esa depresión ya es un sentimiento y un estado mental que te afecta físicamente, mentalmente y emocionalmente. Déjame decirte que la mente subconsciente guarda creencias gracias a nuestras experiencias pasadas. Esa parte de tu cerebro no es creativa, es una mente de hábitos y eso se traduce en que cada día tienes comportamientos automáticos. La repetición de una idea hace que se fije en la mente subconsciente, en aquello que requieras un esfuerzo de más, en las situaciones que se agotan, por las cuales tienes que desgastarte demasiado, verás que tienes una creencia arraigada que te limita y te condiciona. Reflexiones de este duende, Un Duende es Mi Cabeza. Y puedes también gestionar esa tristeza y convertirla en una fortaleza en tu vida, porque esa tristeza también está dando un mensaje de tu vida importante. Tienes que sanar esto, tienes que perdonar esto, tienes que trabajar esto, tienes que transformar aquello y te va dando un mensaje claro y contundente para tu vida también. Mira, todas las situaciones de dolor, de crisis, de tristeza que llegan a nuestras vidas tienen unos propósitos ocultos maravillosos. Claro, puede ser que no nos guste el empaque en la forma en que llega, es decir, una enfermedad, un cáncer, una crisis, una separación, de pronto no nos gusta ese regalo mal empacado como nos llega, pero claramente hay un propósito de trazo oculto muy grande. Y lo que yo he aprendido en el transcurso de todos estos años y con los estudios que he realizado, es que el dolor llega a tu vida para cuatro cosas. La primera de ellas es porque ese dolor, como hablábamos ahorita, desde el libre albedrío, tú eres responsable de esa situación que estás viviendo, por lo tanto ese dolor llega a tu vida para mostrarte algo. Desde tu libre albedrío lo creaste por acción o por omisión. Lo segundo, cuando estamos en una situación de dolor o en una crisis, nos acercamos a Dios. Y no es que Dios nos envíe las enfermedades ni que nos envíe las crisis, pero sí las aprovecha. ¿En qué sentido? En que si yo logro acercarme a Él, que sería la segunda razón por la cual llega el dolor a nuestras vidas, la tercera es que me doy cuenta que con Dios todo es mucho, mucho mejor y ya no quiero separarme de Él. Entonces, ese dolor o esa crisis me acerca a Dios y empiezo a entender cómo la vida mía es mucho mejor de la mano del Creador. Y por último, para el aprendizaje. ¿Qué tuviste que aprender? ¿Qué límites tuviste que aprender a tener? ¿Cómo lograste amarte más? ¿Cómo lograste valorarte más? ¿Cómo lograste dedicarte y a merecerte más tiempo? Entonces, ahí, ya en ese cuarto paso, tú ya estás entendiendo el poder sanador que tienes a través del perdón, a través de la reparación, a través de tomar acción en tu vida, a través de dejar cosas que no te estaban haciendo bien para empezar a crear nuevas cosas que son las que necesitas para crear la vida que te mereces. Antes de prender las cámaras, Caro y yo estábamos en una conversación donde yo le preguntaba, Caro, el que no entienda que una enfermedad física es una enfermedad o una emoción, mejor, mal gestionada, se va a seguir enfermando toda la vida. ¿Tú qué me respondiste? Mira, es que el cuerpo es una máquina perfecta, el cuerpo es el templo del alma y el cuerpo va a hablar y va a decir a través de la enfermedad todo lo que tú has callado o lo que no te has permitido o lo que te has negado por tus propias creencias. Entonces, muchas veces callamos y muchas veces sentimos que no somos merecedores y muchas veces tenemos culpa en nuestros corazones o tenemos rabias o tenemos situaciones del pasado que no hemos logrado cortar, soltar, dejar atrás y nos siguen acompañando y eso nos enferma. Entonces, cada parte del cuerpo, cada órgano va a expresar lo que tu boca ha callado y eso es desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista biológico. Si un día tú amaneces con un ojo que no puedes ver, ¿a qué te estás negando? ¿Qué estás negándote? ¿Por qué no quieres ver una realidad que se te está presentando en tu vida y quieres hacerte de las gafas o quieres hacerte la que no has visto nada? Pero realmente es un tema de negación, ¿sí? Entonces, fíjate que la enfermedad, el cuerpo manifiesta lo que has callado, lo que no has sido capaz de trascender, lo que no has sido capaz de gestionar, lo que no has sido capaz de decirte a ti mismo o decirle a los demás. Y finalmente el cuerpo tiene que explotar, tiene que soltar, tiene que manifestar un conflicto que tienes en tu vida porque eso es la enfermedad. La enfermedad llega a nuestras vidas para mostrarnos que estamos en conflicto y el conflicto no es otra cosa que la falta de coherencia, la falta de coherencia entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo, entre lo que estás pensando y lo que estás diciendo. Segundo, muchas veces estamos pensando en algo y hacemos todo lo contrario por el miedo al que dirán o por el miedo a la aceptación o por el miedo a no decir las cosas porque me pueden dejar o me pueden abandonar. Entonces, fíjate cómo el miedo, que el miedo es una emoción y no es mala, es una emoción que nos puede hacer sacar grandes superpoderes, pero muchas veces el miedo es como la emoción que empieza a gobernar nuestra vida. Y si identificamos el miedo, el miedo hace parte como de la sombra, como del ego, de esa parte que todos tenemos, que si le damos el poder de gobernar nuestra vida, pues ahí automáticamente vienen los grandes bloqueos. Y lo contrario al miedo es el amor. Y si empezamos a vivir una vida desde el amor, sin miedo, es como si empezaras a ponerle una luz, una lámpara, para iluminar cada decisión, para iluminar cada acto que realices, para iluminar tus días, para iluminar tu familia, desde el amor. Pero el primer amor que debes tener siempre es el amor a ti mismo. Porque si no te das amor a ti mismo, no podrás darle amor a los demás. Y si tú no das amor, pues no vas a recibir amor. Ese es como el origen de todo. El origen del conflicto es la falta de coherencia. La falta de coherencia es porque se genera el miedo. Y cuando hay miedo en tu vida es por la ausencia del amor. Entonces fíjate cómo es una cadena maravillosa que el origen de todo es el amor y el origen de la sanación es el amor. O sea que cuando estás creando cosas que no te gustan, lo estás creando desde tu miedo, desde tus pensamientos negativos, desde tus creencias limitantes y desde todo lo mismo que has hecho toda la vida. Ahora, ¿te das cuenta cómo la respuesta es lógica con tus resultados? ¿Cuántos o cuáles son tus resultados actuales en tus relaciones, en tu trabajo, en tu área financiera, en tu paz interior, en tu armonía, en todas las áreas de la vida? Si ves que algo no está funcionando bien, entonces por ahí es que empiezas a trabajar o a darte cuenta que estás creando desde tu miedo. ¿Cómo cambiar el observador y cómo cambiar la manera de hacer las cosas? Buenísimo. Mira, hablamos del poder creador que todos tenemos, hablamos del poder sanador que todos tenemos y ahora les quiero hablar del poder de la manifestación que todos tenemos. Entonces, tú puedes manifestar, tú puedes decretar y tú puedes ser creador de la vida que te mereces, de esa vida con la cual soñamos. Pero, ¿cuál es el error que cometemos todos? Y es que nos enfocamos en lo que no queremos vivir, en lo que no queremos que nos pase, en lo que no deseamos. Entonces, un ejemplo sencillo, yo me enfoco en que no quiero traer a mi vida un hombre infiel. ¿Qué estás manifestando en tu vida? Un hombre infiel. ¿Por qué no decretas que quieres traer a tu vida, manifestar, que deseas un hombre que te ame, un hombre que te valore tanto como tú te valoras, un hombre que quiera desarrollar y crear contigo un hogar en conjunto? Ahí estás hablando desde lo que deseas, desde la creación. Por lo tanto, estás convirtiéndote en un manifestador. Pero, hacemos todo lo contrario. Por eso es que no sabemos cómo crear la vida que nos merecemos. Porque empezamos a crear desde el miedo. Empezamos a crear desde lo que no queremos que pase. Empezamos a manifestar todos nuestros miedos y eso es lo que empieza el universo a recibir de parte tuya. Si tú estás en un trabajo y dices, no quiero que me voten de mi trabajo porque me da miedo quedarme sin trabajo, mira lo que estás manifestando. Entonces, hablemos de personas negativas que están en ambientes hostiles, que quieren hacer un cambio en su vida, pero que realmente no se sienten la energía pesada a su lado, pero tienen la intención. Entonces, primero, ¿por qué se manifiestas eso a su lado? Y segundo, ¿cómo cambian esa realidad? Mira, para empezar a manifestar la vida de tus sueños, esa vida que tanto deseas, es importante también entender que para crear nuevas cosas, debes dejar ir anteriores hábitos o dejar ir personas o situaciones que ya no hacen parte de tu nuevo estado vibracional, porque todo es vibración, somos energía y estamos en un planeta donde está en constante movimiento. Entonces, si tu alma quiere evolucionar, si tu ser quiere evolucionar a tener otro estilo de vida, otros hábitos de vida, tienes que dejar atrás y dejar al lado algunas cosas que tú sabes que ya no son para ti, sin juzgar, sin juzgar si son malos o buenos, pero simplemente ya no van acorde a lo que tú quieres hoy crear en tu vida. Entonces, si deseas crear algo distinto, lo primero es que debes dejar, que debes soltar, que debes dejar ir para que te llegue a tu vida lo nuevo que vas a crear. ¿Y quién lo va a crear? Tú, tú eres el único creador, tú eres el único que puedes tomar acción en tu vida y empezar a tener ese poder creador, ese poder sanador y ese poder de manifestar la vida que deseas identificando, no señalando y juzgándote de lo que has cometido, es decir, puedes haber tenido equivocaciones y errores como todos los tenemos, qué aprendizajes traes, qué sueltas y dejas atrás porque ya no hacen parte de tu vida y qué vas a crear ahora para tu vida que te va a llevar a crear esa vida que tú realmente te mereces. Entonces, para eso, lo primero que tienes que hacer es un cambio en ti. Claro. Si haces ese cambio en ti, empiezas entonces a crear esas cosas. Claro, digamos que los cambios, como nuestro reciente libro que se llama No cambies más, transfórmate, los cambios son momentáneos, los cambios son inmediatos, no tienen durabilidad en el tiempo, los cambios se hacen para que para que no te abandonen, para que no te dejen, para que puedas entrar en una ropa, ¿cierto? En un pantalón que de pronto antes no te cabía. Las transformaciones de cambio que sí son duraderas. Si tú quieres realmente crear algo nuevo en tu vida, no cambies más y empieza tu proceso de transformación. Una transformación que te pertenece, una transformación que deberás dejar atrás una cantidad de situaciones, personas, hábitos, vuelvo y repito, para empezar a crear estas transformaciones en ti. Porque si tú en este momento dices, es que me está rodeando personas tóxicas, es que estoy viviendo en un mundo donde todo es como lúgubre o triste, donde todo es como lúgubre o triste o de mucho dolor. El tóxico eres tú. El tóxico eres tú. El que está creando esa situación y ese ambiente de tristeza eres tú. No culpes más a los demás. Declarate responsable de tus actos y responsable de tu vida. Toma acción en tu vida. Empieza a analizarte tú. Empieza a tomar estas decisiones de transformación para empezar a manifestar y empezar a decretar, a crear desde lo que deseas, desde el enfoque de lo que quieres tener, y no desde lo que no quieres tener. Es que a veces nos complicamos con estos temas pero realmente cuando empezamos a fluir y a entender un poco más la vida y de cómo funciona esto pues el camino se abre de una manera más fácil pero el proceso a veces porque es tan complicado caro para unos y para otros no. Mira, hay cuatro errores que todos los seres humanos cometemos en el caminar por este camino de la vida y el primero de ellos es la desconexión de tu ser. Nos desconectamos de nosotros mismos para conectarnos en un mundo de la fuera. Esa desconexión te lleva a buscar las respuestas afuera y te olvidas que las respuestas siempre las tenemos en nuestro interior y te olvidas que Dios habita en tu interior por lo tanto las respuestas las tienes tú. Ese es el primer error nos desconectamos de nosotros. El segundo nos intoxicamos intoxicamos nuestro cuerpo intoxicamos nuestra mente intoxicamos nuestra alma de esas emociones no gestionadas y empezamos a cargar culpa rabia dolor resentimiento reproche y empezamos a sentirnos apagados pero atados a una vida sin sentido porque estamos intoxicados. El tercer error es que no nos reconocemos queremos empezar a buscar en el afuera en parecernos a otro en que los demás nos aprueben y se nos olvida nuestra esencia y el cuarto error es que finalmente estamos habitándonos desde el miedo y no nos habitamos desde el amor no nos aceptamos y no nos amamos completos sino queremos amarnos solamente la parte bonita nuestra aceptar solamente nuestros dones pero nuestros defectos los ocultamos amarnos completos es amarnos reconociendo que somos seres perfectamente imperfectos y que vinimos a este mundo a aprender a reparar y a pasar como de niveles como un Mario Bros que va pasando el mundo 1 el mundo 2 el mundo 3 las pruebas va entendiendo donde están los retos donde están las cascaritas y ya en el segundo mundo tú dices ah esto yo sé que es lo que me quita la vida yo aquí no me vuelvo a caer así es la vida aprendes aprendes de tus errores no cometes los mismos podrás cometer otros pero en ese transcurrir de la vida si descubres esos cuatro errores y si conectas conectas con tu interior te desintoxicas de manera permanente empiezas a reconocerte como un ser perfectamente imperfecto y empiezas a amarte y habitarte desde el amor vas esa vida esa vida va a ser maravillosa no perfecta pero tú sí vas a poder crear la vida que tú te mereces Caro tan hermosa muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias siempre por estar aquí a ti Dianita mil gracias tan bella besos para todos recuerden que ser feliz es una decisión nos vemos pronto para que sigamos escribiendo juntos una nueva página de este día recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos el diario